Una persona que tuve en Chabras, el rey de Chabras, la mañana, él terminó la actividad y salió afuera, cuando salió afuera, empezó a llorar, pero lluvia, mabuz, ¿cómo dice el español mabuz? ¿Qué pasó? Cuando llegó a la casa, 100 metros antes de entrar a la casa, dejó de llorar. Entonces, ¿qué hizo? Llegó a la casa, sacó la ropa, sacó y puso al perdedero para el cabo. Y después sacó la camisa, también puso ahí, la camisa y la... Vino una persona que estuvo ahí y dijo a él, usted hizo la cosa pecado, es prohibido. ¿Por el vidrio se cae en Chabras? Así dijo el amigo de él. Él dijo, no, no es pecado. Se ponen Chacham, pecado no es pecado. Dijo Chacham, el saco no es pecado. La camisa es pecado. ¿Qué diferencia hay saco y camisa? El saco no va a sospechar de él, de él la voz en Chabras, porque nunca la persona normal no la va a pasar. Él manda a la que necesita hacer un seco, no puede hacerlo con agua. Entonces, seguro que pasó, ya me creció, vio. Pero la camisa puede ser de qué? De la voz. De la voz. Usted es prohibido. Y no lo estoy diciendo, no, los dos es prohibido. ¿Usted es prohibido? No lo es verdad, ahorita se vio afuera. Se puede entender, es que se lluvia, no es de otro lado. Hay opiniones que pueden sacarlos. Primero, eso mejor. Está con algún problema. Tenemos dos motivos para permitir. La camisa, ¿qué? ¿Qué hace con la camisa? La camisa, ponerla sobre la silla. Sobre la silla no hay un problema, porque esta no podemos sacar. Ahora, esta sí, esta podemos ponerla. Entonces, la camisa sobre la silla, de ahí se acaba. ¿Puedo poner una toalla y luego la camisa encima? No, no, en la silla, pero no hay un problema. Este se puede hacer. Ahorita, si una persona no tiene ni saco ni camisa, ¿qué tiene? No, el grande. La barbina. La barbina. ¿Para qué? Para lluvia. Este puede secarlo o no. La respuesta es que sí. Este todo sabe que es para lluvia. Entonces, ahí puede ponerlo sobre el pala secarlo. ¿Vivieron bien o más o menos? Este es el trabajo.